muy buenos a todos socios socias bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo de diablo 3 rip of soul en modo incondicional y le damos a continuar y vamos a seguir la historia vamos a intentar completar el modo historia en incondicional ese es el objetivo intentar llegar hasta el final ya sabéis que en modo incondicional si me matan se acabó todo vale si me matan se acabó todo lo que he hecho no hay vuelta atrás y muero se acabó la partida vamos a ver lo que tengo por aquí vamos a ver el inventario habilidades y da más porque hace ya una semanita que no juego y no me acuerdo bien de lo que tenía equipado el inventario lo tengo bastante petado vale lo tengo bastante bastante qué haces tengo no aunque parezca pequeña te daré una buena palita si intentas robarme vale voy a reparar y a vender cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver o no el arco no mierda el arco no el arco no quería venderlo se lo voy a dar al seguidor bastante mejor que el que lleva buena elección y el que lleva así que lo venda vale bueno vamos a seguir ahora lia lanza el hechizo como te enseñé estoy vivo tonto del culo tonto del culo capricho me ha dado un arma pero es una caca vale te daré la piedra de alma negra pero a cambio ya eras traicionero antes no lo sabes que así sea en primer lugar debes recuperar mi sangre de las mazmorras donde la ocultaron te acompañaré vamos a llevarnos la cabeza de ti igual nos cuenta algo útil la pongo en tu bolsa bien pues vamos allá ¿qué tal? mal cuando hasta yo me doy cuenta eres un sujeto interesante me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad qué demonios farfullas oh ya lo descubrirás en su momento me pregunto si te me pregunto si te me pregunto si te Y si me pongo el escudo en esta mano, hago algo. Y si me pongo el escudo en esta mano, hago algo. Y si me pongo el escudo en esta mano, hago algo. Madre mía que folloneta y aquilias, había por lo menos dos grupos de élite juntos, madre mía, cantidad de enemigos. Joder. Quiero que he oído algo por aquí. He oído algo por aquí. Me falta furia. Madre mía, chaval. Madre mía que salió aquí. Aún recargando. Pero muérete ya cabrón, que duros que son algunos. ¡Puesos secos tan cerca del agua! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No entraréis en los acueductos! ¡La armería le exige vuestra sangre! Necesito furia. ¡Aún no se puede abrir esta puerta! ¡Me han dado! ¡Oh my god! He desbloqueado la pasiva de nivel 30. La casilla de nivel 30, de pasiva. ¡He desbloqueado la pasiva! ¡Nos vemos! ¡Hleva! ¡Marieัngし ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hleva! 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 ¡No r Сергanea! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale, vamos a buscar a la palanca. Y ya está. Y ya está. Otro jiji, madre mía. No te vayas, cabrón. No te vayas. Oh, yeah, baby. Me han dado un anillo potente. No te vayas, cabrón. El ojo era para... No te vayas, cabrón. No lo voy a cambiar, pero no sé si me va a dar lo que yo quiero. No hay muchos acueductos en esta zona. No te vayas, cabrón. No te vayas, cabrón. No te vayas. No te vayas. No te vayas, cabrón. No te vayas, cabrón. No te vayas. No te vayas, cabrón. No te vayas. No te vayas, cabrón. No te vayas. ¡Cállate ya! Es en la antigua. Tengo que buscar la sangre de Sol Túnculen. Los archivos yacen bajo este desierto. Aquí, percibo que mi sangre está cerca. Lo ocultaron al otro lado de ese portal. Bien, vamos a buscar la sangre. A ver con esto. Lo oculto con la sangre. No puedo. Debe. Tenemos que buscar la sangre. Cuando lo saco de la sangre de Sol Túnculen, En fin, instantáneos en teoría. Pero con eso hay que decir que se puede. Volcatos es mi guía Imposible Volcatos 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 ¿Dónde está la sangre del puto dicho este? ¿Dónde está la sangre del puto? 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 Creo que conspiraron para que Diablo liberase a Mefisto y a Baal, aunque antes apoyaran a los demonios menores. El señor del dolor custodiaba la tumba de tal raza, la prisión de Baal, cuando los héroes lo mataron. Lo vamos a dejar aquí, así que ya sabéis, like, comentario, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Así que adiós.